El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón lejano del mundo, rodeado por montañas que susurraban leyendas antiguas y ríos que cantaban canciones olvidadas, se alzaba la Academia de los Elementos, una escuela donde cada niño tenía un don especial, un poder único. En este lugar, no solo se aprendía a leer y escribir, sino también a controlar el fuego, a dominar el viento, a hablar con los árboles o a manipular la luz. Cada alumno en la academia estaba destinado a descubrir su propósito y a usar su poder para cumplir una misión en el vasto mundo. Fai, una niña de 10 años con ojos del color del ámbar y cabellos oscuros como el carbón, llegó a la academia con una mezcla de emoción y temor. Su don era el fuego. Desde muy pequeña, había sentido el calor corriendo por sus venas, un calor que a veces se desbordaba en chispas que iluminaban la noche o en llamas que brotaban de sus manos cuando sus emociones se intensificaban. El primer día de clases, la directora, una mujer alta con cabellos plateados y ojos que reflejaban siglos de sabiduría, le dio la bienvenida junto a los demás nuevos estudiantes. Aquí, les dijo, aprenderán a conocerse a sí mismos tanto como a sus poderes. No solo les enseñaremos a controlar lo que tienen dentro, sino también a entender por qué lo tienen. Fai observaba a sus compañeros con curiosidad. Había niños que podían mover el agua como si fuera una extensión de su cuerpo, otros que podían comunicarse con animales y algunos que incluso podían desaparecer y aparecer en cualquier lugar que desearan. Pero lo que más llamó su atención fue un chico de su edad que parecía envuelto en un aura de calma. Sus ojos eran como el cielo antes de una tormenta y Fai sintió una extraña conexión con él, aunque no sabía por qué. La primera lección de Fai fue en una sala de piedra con paredes altas y ventanas que dejaban entrar la luz del sol en haces dorados. Su profesor, un hombre de barba espesa y mirada amable, se acercó a ella y le entregó una pequeña llama en la palma de su mano. Este fuego es una parte de ti, Fai. No lo temas, pero tampoco lo dejes descontrolarse. Con el tiempo, aprenderás a guiarlo, a darle forma y a usarlo para un bien mayor. Fai observó la llama danzar en su mano, sintiendo su calor y su energía. Era una sensación familiar, como si el fuego fuera una extensión de su propio ser. Pero al mismo tiempo, era algo que no comprendía del todo, algo que temía por lo que podría llegar a hacer si perdía el control. Esa noche, mientras descansaba en su dormitorio, rodeada por los sonidos tranquilos de la academia, Fai cerró los ojos y pensó en su primer día. Sabía que su poder era inmenso, pero también sabía que necesitaría tiempo y guía para entenderlo completamente. Antes de quedarse dormida, recordó las palabras de la directora. Cada uno de ustedes tiene un propósito en este mundo, y aquí descubrirán cuál es. Fai no podía imaginar cuál podría ser su misión, pero una cosa era segura. El fuego que ardía dentro de ella era solo el comienzo de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Los días en la academia de los elementos pasaban como un susurro, llenos de descubrimientos y magia. Fai se había adaptado rápidamente a su nuevo entorno, pero aún lidiaba con la frustración de no entender del todo la magnitud de su poder. Mientras sus compañeros parecían descubrir sus misiones y propósitos, ella se preguntaba cuál sería el suyo. Entre sus nuevos amigos, una en particular destacaba, Botter. Con su cabello plateado como la luna y ojos de un azul profundo, Botter era conocida por su habilidad para manipular el agua. No solo podía controlarla, sino que tenía el don especial de darle vida de maneras sorprendentes. Cada movimiento de sus manos parecía una danza, y con ella, el agua obedecía, tomando formas increíbles y dando lugar a criaturas mágicas que habitaban en los espacios que creaba. Una tarde, después de clases, Botter invitó a Fai y a un pequeño grupo de amigos a seguirla al borde de un lago escondido en el bosque que rodeaba la academia. Era un lugar que Botter había encontrado y que ahora consideraba suyo un rincón tranquilo y lleno de energía. «Quiero mostrarles algo», dijo Botter con una sonrisa, mientras sus manos rozaban suavemente la superficie del agua. De repente, el lago comenzó a brillar y el agua se elevó en finos hilos que se entrelazaron en el aire. Con movimientos fluidos, Botter moldeó el agua en formas elegantes, creando pequeños arroyos suspendidos y cascadas que parecían brotar de la nada. En el centro de esta obra maestra, Botter creó un espacio especial, un pequeño estanque suspendido donde criaturas diminutas de agua comenzaron a surgir. Había peces brillantes que nadaban en círculos perfectos, ranas que croaban suavemente y pequeñas aves que parecían cantar con cada gota que caía de sus cuerpos. «Esto es lo que el agua puede hacer», dijo Botter, mirando a sus amigos con orgullo. «Mi misión es asegurar que todos los seres humanos tengan acceso al agua limpia y pura. Es uno de los recursos más valiosos que tenemos y sin ella, nada de lo que conocemos podría existir». Fay observaba con asombro, pero también sentía una punzada de envidia mezclada con frustración. El poder de Botter no solo era bello, sino que también era vital. Todos dependían del agua para sobrevivir y la misión de Botter estaba clara y era crucial. Pero, ¿y ella? El fuego no parecía tener un propósito tan esencial y muy pocas veces se le requería para algo tan importante como el agua. Esa noche, Fay se sentó sola junto a su ventana, observando las estrellas y pensando en lo que había visto. Mientras Botter se destacaba con su poder, Fay sentía que el suyo, aunque poderoso, no tenía la misma relevancia. Se preguntaba por qué el fuego que ardía en su interior, tan fuerte y vivo, no encontraba un lugar en las grandes misiones como lo hacía el agua. Con un suspiro, Fay cerró los ojos y se prometió que encontraría su propósito. Sabía que su poder era más que chispas y llamas, debía haber una razón por la que tenía el fuego dentro de ella. Lo que aún no sabía era que su misión, aunque todavía oculta, era tan crucial como la de cualquier otro en la academia. El amanecer en la academia de los elementos siempre traía consigo una sensación de expectativa. Cada día estaba lleno de nuevas lecciones y desafíos, y hoy no era la excepción. Para Fay y sus compañeros, el día marcaba el inicio de las prácticas, un tiempo destinado a poner en acción los poderes que habían comenzado a comprender. La emoción flotaba en el aire como una suave brisa mientras los estudiantes se reunían en el gran campo de entrenamiento, un espacio vasto rodeado por árboles antiguos que parecían observar con sabiduría. El maestro de las prácticas, un hombre robusto con una presencia imponente y una voz profunda, se adelantó al grupo. Hoy empezaremos a trabajar juntos para aprender cómo nuestros poderes se entrelazan y se complementan. Conocerán a sus compañeros más allá de lo que pueden hacer, comprenderán sus misiones y juntos descubrirán el papel que cada uno de ustedes jugará en este mundo. Fay, aunque aún cargaba con su frustración por no haber encontrado su propósito, se sintió intrigada al ver a sus compañeros listos para mostrar lo que podían hacer. A su alrededor, la diversidad de habilidades era sorprendente. El primero en presentarse fue Auron, un chico alto y delgado con ojos de un verde intenso. Auron tenía el poder de la tierra. Con un simple toque, podía hacer que el suelo temblara, que las plantas crecieran a voluntad y que rocas enormes se movieran como si fueran piezas de un juego. Su misión era clara, asegurar la fertilidad de las tierras y proteger los bosques, garantizando que la naturaleza prosperara para futuras generaciones. Luego estaba Zephyr, una chica con cabello dorado y ojos tan claros que parecían reflejar el cielo mismo. Zephyr controlaba el viento. Podía convocar brisas suaves o tormentas poderosas con un gesto de sus manos. Su misión era guiar a los navegantes a través de mares tempestuosos y llevar mensajes importantes a lugares lejanos en un susurro de viento. No lejos de ellos, se encontraba Pira, una joven de mirada ardiente y cabello rojo como el fuego que manipulaba las llamas al igual que Fai. Sin embargo, Pira ya había encontrado su propósito. Su misión era la de la purificación, usar el fuego para renovar la tierra, quemando lo viejo para dar paso a lo nuevo, asegurando que la naturaleza mantuviera su ciclo de renovación. Fai sintió una conexión inmediata con Pira, aunque también una ligera envidia al ver como su compañera había encontrado su lugar con el fuego. Pero la más impresionante de todas era Botter, la amiga de Fai, cuya habilidad para manipular el agua no solo era vital, sino también bellamente artística. Botter podía crear fuentes de agua donde no la sabía y su misión era asegurarse de que el agua, la esencia de toda vida, estuviera disponible para todos en cualquier rincón del mundo. Después, Fai conoció a Nox, un chico silencioso con cabello negro y ojos tan oscuros como la noche. Nox manipulaba las sombras y la oscuridad, un poder que podía parecer siniestro, pero que él usaba para proteger. Su misión era ser el guardián de aquellos que necesitaban ocultarse o encontrar refugio en momentos de peligro, asegurando que la oscuridad pudiera ser un escudo, no un enemigo. Por último, se presentó Astra, una chica que irradiaba luz y cuyo cabello parecía hecho de rayos de sol. Astra podía controlar la luz y la energía, iluminando los lugares más oscuros y guiando a aquellos que estaban perdidos. Su misión era ser un faro para los viajeros y una esperanza en tiempos de desesperación. A medida que escuchaba las historias de sus compañeros, Fai se sintió pequeña e insegura. Todos parecían tener misiones claras y nobles, mientras que ella aún luchaba por entender el propósito del fuego que ardía dentro de ella. ¿Cómo podía su poder compararse con los de sus compañeros, cuyos dones eran tan esenciales para la vida misma? El maestro de prácticas los observaba atentamente mientras cada uno demostraba su habilidad. Finalmente, llegó el turno de Fai. Con las manos temblorosas, invocó una llama pequeña, temerosa de que se descontrolara o no fuera suficiente para impresionar a los demás. El maestro se acercó a Fai, en lugar de juzgarla, le habló con una voz suave pero firme. No subestimes el poder del fuego, Fai. Es la chispa que inicia todo, la energía que puede crear y destruir, según cómo se use. Tu misión puede no estar clara ahora, pero eso no significa que sea menos importante. El fuego es el alma de la creación y de la transformación. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Fai mientras observaba cómo sus compañeros practicaban, cada uno perfeccionando su control y explorando nuevas formas de usar sus poderes. Aunque todavía no sabía exactamente cuál sería su misión, el apoyo del maestro y la inspiración de sus amigos le dieron una nueva determinación. El día terminó con una sensación de camaradería y esperanza. Fai sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar su lugar en ese mundo lleno de maravillas. Y aunque aún no comprendía completamente su propósito, empezaba a creer que el fuego dentro de ella tenía un papel crucial en la historia que apenas comenzaba a escribirse. Los días en la Academia de los Elementos avanzaban, pero Fai seguía sintiendo una profunda desconexión con su poder. Mientras sus compañeros se fortalecían y comprendían mejor sus misiones, ella se encontraba atrapada en un torbellino de dudas. Aunque había aprendido a encender pequeñas llamas y controlar el fuego en sus formas más básicas, no podía evitar la sensación de que su habilidad era inestable, salvaje, algo que no lograba dominar por completo. Sentaba al borde del lago donde Botter solía practicar. Fai miraba su propio reflejo distorsionado por el agua en calma. Mientras sus amigos se dedicaban a sus misiones, ella se sentía perdida, incapaz de descubrir que se esperaba de ella. ¿Qué significaba ser portadora del fuego cuando el mundo parecía necesitar más el agua, la tierra, el viento o incluso la luz? Sus manos temblaban cuando intentaba invocar una llama, pero en lugar de la pequeña chispa que esperaba, una gran llamarada surgió sin control, casi quemando la orilla del lago. Botter, que estaba practicando cerca, corrió a apagar el incendio con un rápido movimiento de sus manos, lanzando una corriente de agua sobre las llamas descontroladas. fai, Leffir trae paz con el viento. ¿Y yo? Todo lo que hago es desatar caos. No sé cuál es mi lugar aquí. Bottle se sentó junto a ella, dejando que el silencio del lugar envolviera sus palabras. El fuego es complicado, Fai. Es un poder que no solo crea, sino que también destruye. Pero eso no significa que no sea necesario. Solo que quizás aún no has encontrado el equilibrio adecuado. Todos necesitamos tiempo para entender nuestro propósito. ¿Y si nunca lo encuentro? Fai respondió, su voz quebrada. Mi poder siempre parece fuera de control. Cada vez que trato de usarlo, lastimo a alguien o destruyo algo. No veo cómo puedo hacer algo bueno con él. Bottle la miró con ternura. No te apresures, Fai. Cada elemento tiene su propia naturaleza. Tal vez tu misión no sea tan evidente como la mía, pero el fuego es lo que puede dar vida o renovar lo que está viejo. Quizás tu misión no sea ser siempre útil o necesaria en el día a día, sino algo más grande que aún no has descubierto. Después de esa charla, Fai decidió que necesitaba respuestas. Esa noche caminó hacia las torres más altas de la academia buscando la sabiduría del maestro Cain, un anciano conocido por su vasta comprensión de los elementos. Cain era un hombre mayor con una barba larga y ojos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a él. Había guiado a muchos estudiantes en el pasado, pero Fai siempre había sentido que su poder, el fuego, resonaba de alguna manera en el anciano. Cuando llegó a su habitación, Cain ya la estaba esperando, como si supiera que vendría. Has venido buscando respuestas, Fai. El fuego en tu interior es fuerte, pero no entiendes cómo manejarlo, ¿verdad? Fai asintió en silencio, sintiendo que sus pensamientos estaban expuestos ante el sabio maestro. Cain se levantó lentamente y la condujo hacia una ventana donde se veía la luna brillar en el cielo oscuro. El fuego es el elemento más antiguo de todos. Es impredecible, pero también lo es la vida. El fuego transforma, purifica, destruye lo viejo para que nazca lo nuevo. Pero para controlarlo, primero debes comprender su naturaleza. No puedes temerlo ni odiarlo. Debes aceptarlo como una parte de ti y solo entonces sabrás cómo usarlo. Fai frunció el ceño, tratando de entender. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo controlo algo tan poderoso y peligroso? Cain la miró con calma. El control no se trata de forzar tu voluntad sobre el fuego, sino de conectarte con él. No es solo una herramienta, es una parte de ti. De la misma forma que Botter fluye con el agua, tú debes dejar que el fuego fluya a través de ti sin miedo. La clave está en encontrar ese equilibrio dentro de ti misma. Con esas palabras resonando en su mente, Fai dejó la torre sintiendo una chispa de esperanza, pero también un peso de responsabilidad. Esa noche soñó con vastos campos de lava y volcanes en erupción, pero también con el calor reconfortante de una fogata en medio de la oscuridad. El fuego era ambas cosas, destrucción y protección. A la mañana siguiente, en el campo de prácticas, Fai decidió que iba a intentarlo de nuevo. Esta vez, en lugar de luchar contra el fuego, intentaría escucharlo, sentir su ritmo. Cerró los ojos, inhaló profundamente, y cuando extendió sus manos, una llama pequeña y cálida apareció, danzando sobre sus dedos. Por primera vez, Fai sintió que no estaba en una batalla con su poder. El fuego y ella eran uno. Aunque aún quedaba mucho por aprender, Fai supo en ese momento que había dado el primer paso hacia la comprensión de su lugar. El fuego, con toda su fuerza y su imprevisibilidad, tenía un propósito. Y ella, como su portadora, encontraría el suyo en el momento adecuado. Los días en la Academia de los Elementos continuaban con una mezcla de rutina y sorpresa. Los estudiantes seguían aprendiendo a dominar sus poderes, enfrentando desafíos que los llevaban al límite. Fai había logrado un pequeño avance en su control sobre el fuego, pero el camino hacia la verdadera comprensión de su poder seguía siendo incierto y lleno de obstáculos. Una mañana, mientras los estudiantes se preparaban para un entrenamiento conjunto, algo en el aire se sentía diferente. Había una tensión palpable, una energía que parecía a punto de estallar. El maestro Cain convocó a todos al gran salón de prácticas, donde se les asignaría una prueba especial, un desafío diseñado para poner a prueba no sólo sus habilidades individuales, sino también su capacidad para trabajar en equipo. Hoy, enfrentarán un reto que requiere coordinación y control absoluto de sus poderes, anunció Cain, su voz firme resonando en el salón. Este desafío no es sólo una prueba de fuerza, sino de disciplina y responsabilidad. Estarán trabajando en un entorno simulado donde los elementos estarán fuera de control. Su tarea será restaurar el equilibrio sin causar daño. Recuerden, la clave está en mantener la calma y el control. Fai sintió un nudo en el estómago. Aunque había mejorado su relación con el fuego, aún temía las situaciones en las que su poder podía desatarse sin control. Mientras sus compañeros mostraban una mezcla de emoción y determinación, ella luchaba por contener el miedo que crecía dentro de ella. El desafío comenzó en un vasto terreno simulado, donde todos los elementos se encontraban en caos. Ráfagas de viento descontroladas, corrientes de agua que inundaban la tierra, rocas que se desmoronaban y fuego que se extendía sin rumbo. Los estudiantes se organizaron rápidamente en equipos, cada uno enfocándose en restaurar el equilibrio en su elemento asignado. Fai fue emparejada con Auron, el controlador de la tierra, y Zephir, la manipuladora del viento. Su tarea era contener una serie de incendios que amenazaban con devorar un bosque cercano. Mientras Auron intentaba erigir barreras de tierra para frenar el avance del fuego, Zephir creaba vientos que dirigían las llamas lejos de los árboles más vulnerables. Fai sabía que debía usar su poder para controlar el fuego desde dentro, apaciguando las llamas en lugar de simplemente combatirlas. Sin embargo, la presión del momento comenzó a afectarla. La magnitud del incendio y el caos a su alrededor avivaron sus inseguridades. Al intentar concentrarse, sintió como el fuego dentro de ella crecía, pero en lugar de domarlo, perdió el control. De repente, una explosión de llamas brotó de sus manos, propagándose rápidamente y avivando el incendio en lugar de calmarlo. Las llamas se alzaron más alto, alcanzando las copas de los árboles, y el equipo de Fai se vio obligado a retroceder. Fai, detente, gritó Zephir, su voz llena de urgencia mientras intentaba contener el fuego con corrientes de aire, pero era como intentar frenar una tormenta con una simple brisa. Auron, que estaba luchando por mantener las barreras de tierra, la miró con preocupación. No estás controlando el fuego, estás alimentándolo. Las palabras de Auron resonaron en la mente de Fai como un eco doloroso. Había fallado. Su poder, en lugar de ayudar, estaba empeorando la situación. La frustración y el miedo se mezclaron en su interior, haciendo que el fuego se volviera aún más incontrolable. El caos se apoderó de ella y, por un momento, sintió que iba a ser consumida por su propio poder. Justo cuando todo parecía perdido, apareció el maestro Caen, rodeado por una barrera de energía que disipó las llamas más cercanas. Con un gesto de su mano, el fuego comenzó a reducirse, como si estuviera respondiendo a su autoridad. Fai, concéntrate, dijo Caen con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. El fuego no es tu enemigo, pero tampoco es algo que puedas dominar con la fuerza. Respira, siente su ritmo y guía las llamas, no las obligues. Fai cerró los ojos, tratando de bloquear el pánico y enfocarse en las palabras de Caen. Inhaló profundamente y, poco a poco, empezó a sentir el pulso del fuego, no como algo separado de ella, sino como una extensión de sí misma. Con una concentración renovada, comenzó a dirigir las llamas, apaciguándolas hasta que finalmente se extinguieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros estudiantes observaban, sorprendidos por la intensidad de lo que acababa de suceder. Fai, con la respiración agitada, se sintió exhausta, pero al mismo tiempo comprendió algo crucial. El fuego no era algo que podía simplemente controlar o dominar. Necesitaba entenderlo, colaborar con él y, sobre todo, aceptarlo como una parte esencial de sí misma. Caen se acercó a ella, colocándole una mano en el hombro. Hoy has aprendido una lección importante, Fai. No puedes forzar el control sobre algo tan poderoso como el fuego. Debes ser su guía, no su carcelera. Fai asintió, sabiendo que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero con una nueva determinación de aprender a trabajar con su poder, no contra él. Aunque la prueba había terminado, las consecuencias del descontrol de Fai resonarían en los días siguientes. Los profesores y estudiantes debatirían sobre cómo enfrentar futuros desafíos y Fai se daría cuenta de que su camino hacia la maestría del fuego estaba lejos de haber concluido. Los problemas habían comenzado, pero también lo había hecho su verdadero aprendizaje. Los días siguientes al descontrolado incendio dejaron a Fai con una sensación de inquietud constante. A pesar de los intentos del maestro Caen de tranquilizarla y de las palabras de aliento de Botter y sus otros amigos, Fai no podía sacudirse la creciente sensación de que su poder era más una maldición que un don. La presión por controlarlo se había vuelto casi insoportable y el miedo a fallar nuevamente la acosaba a cada momento. Una tarde, durante un descanso entre clases, Fai decidió alejarse de la academia. Necesitaba espacio, un respiro del constante zumbido de las actividades y las voces que parecían juzgarla incluso en silencio. Sin avisar a nadie, se dirigió al bosque que rodeaba la escuela, un lugar que solía visitar cuando quería estar sola. El bosque era un lugar de calma y misterio, donde los árboles altos y antiguos creaban un docel que filtraba la luz del sol en suaves rayos dorados. Fai caminó entre los árboles intentando encontrar paz en la naturaleza, pero su mente seguía llena de dudas y temores. El peso de sus pensamientos la llevó cada vez más lejos, hasta que el paisaje empezó a cambiar. Sin darse cuenta, había cruzado el límite del bosque que conocía bien. Ahora, los árboles se volvían más densos, las sombras más profundas y la luz del sol más tenue. Había una sensación de opresión en el aire, como si el bosque estuviera vivo y observándola. Fai se detuvo y miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no sabía dónde estaba. Donde estoy, susurró para sí misma, girando en círculos, tratando de orientarse. Pero todo lo que veía era más y más árboles, idénticos entre sí y un silencio que parecía absorber el sonido de su voz. El pánico empezó a instalarse en su pecho. Intentó recordar el camino de regreso, pero su mente estaba nublada por la ansiedad. Dio un paso hacia lo que pensaba que era la dirección correcta, pero cada paso la llevaba más lejos de lo familiar, más profundamente en el bosque desconocido. A medida que avanzaba, la temperatura comenzó a descender y una niebla ligera empezó a levantarse del suelo, envolviendo los árboles y cubriendo el camino. Fai sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Estaba realmente perdida. Intentó usar su poder para crear una pequeña llama que le diera luz, pero el fuego que surgió de su mano era débil, inestable, como si el bosque mismo estuviera absorbiendo su energía. ¿Por qué ahora? murmuró con frustración, mirando la pequeña llama que parpadeaba antes de desaparecer por completo. Estaba atrapada en un lugar donde su poder parecía impotente y la sensación de desesperación creció dentro de ella. Después de lo que pareció una eternidad de deambular, Fai se dejó caer sobre una roca cubierta de musgo, agotada y sin rumbo. Se sentía más sola que nunca. El silencio del bosque, que antes le había parecido tranquilizador, ahora era sofocante, casi hostil. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cuánto más podría vagar sin dirección. De repente, una voz suave rompió el silencio. ¿Estás perdida, pequeña llama? Fai levantó la vista y vio a una figura emerger de la niebla. Era una mujer alta, con cabello largo y oscuro que caía encascada sobre sus hombros, vestida con un manto de colores oscuros que parecían fundirse con las sombras del bosque. Sus ojos brillaban con una luz suave, pero su expresión era inescrutable. ¿Quién eres? Preguntó Fai, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Soy una guardiana de este bosque, respondió la mujer, su voz como un susurro en el viento. Este lugar está reservado para aquellos que buscan algo que han perdido. ¿Qué es lo que buscas, niña del fuego? Fai vaciló. No estaba segura de lo que había estado buscando cuando se adentró en el bosque. No sé, quizás un lugar donde pueda entender mi poder, donde pueda ser útil. La guardiana la observó con ojos penetrantes. El fuego es un elemento difícil de dominar, pero también es vital. No puedes encontrar tu camino si no entiendes la naturaleza de lo que vas dentro. Este bosque refleja tus miedos y dudas. Si quieres salir de aquí, debes enfrentarlos. Las palabras de la guardiana resonaron en la mente de Fai. El bosque no era sólo un lugar físico, sino una manifestación de sus propias inseguridades. Para encontrar su camino de regreso, tendría que confrontar lo que la estaba reteniendo. Cerró los ojos y se concentró en el fuego dentro de ella, no como un poder a ser temido, sino como una parte de sí misma que necesitaba ser comprendida. Respiró profundamente, sintiendo el calor familiar en su pecho, y dejó que ese calor se expandiera, disipando el frío y la niebla a su alrededor. Cuando abrió los ojos, la guardiana había desaparecido, pero el bosque ya no parecía tan amenazante. Las sombras se habían disipado y la niebla se levantaba lentamente, revelando un sendero que se extendía ante ella. Fai se levantó más segura ahora. Aunque no tenía todas las respuestas, entendía que su poder no era algo que debía controlar con fuerza, sino con comprensión y respeto. Siguió el camino de regreso, sabiendo que el verdadero desafío no era encontrar el camino de salida, sino aceptar lo que había dentro de ella. El viaje de regreso a la academia fue más corto de lo que había esperado. Cuando emergió del bosque, sintió un peso levantarse de sus hombros. Aunque todavía tenía mucho que aprender, había dado un primer paso crucial. Había encontrado su camino, al menos por ahora, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Después de su experiencia en el bosque, Fai regresó a la academia con una nueva determinación. Algo había cambiado dentro de ella, algo que no podía explicarle a sus compañeros, pero que todos podían notar. Botter fue la primera en acercarse a Fai cuando la vio llegar. Te ves diferente, Fai dijo Botter con una sonrisa cálida. Hay algo en ti, una calma que no estaba antes. Fai asintió, sin saber cómo poner en palabras lo que había experimentado. Pero no tuvo mucho tiempo para explicarse, porque al día siguiente, las prácticas finales comenzaron y todos los estudiantes fueron convocados al gran campo de entrenamiento de la academia. El campo de entrenamiento era un vasto espacio al aire libre, rodeado de altas murallas de piedra que estaban grabadas con símbolos antiguos. Aquí, los estudiantes serían desafiados a usar sus poderes al máximo, demostrando no sólo su habilidad para controlar sus dones, sino también su comprensión de su propósito. El primer en ser llamado fue Lumen, un chico que controlaba la luz. Su misión era guiar a aquellos que se perdían en la oscuridad. Con un simple gesto, Lumen creó una esfera brillante que iluminó todo el campo, disipando las sombras que parecían haberse instalado en los rincones más oscuros. Todos lo observaron con admiración. Luego vino Terra, una chica de complexión fuerte que manipulaba la tierra. Su tarea era estabilizar los terrenos inestables y hacerlos fértiles. Con una serie de movimientos fluidos, Terra hizo que el suelo se levantara y se asentara de nuevo, creando terrazas y llanuras fértiles donde antes había rocas y tierra estéril. Botter fue llamada después. Su prueba consistía en crear un manantial de agua pura en medio del campo. Con gracia, Botter hizo que una corriente de agua clara surgiera de la tierra, formando un arroyo que fluía suavemente, rodeado de pequeñas criaturas acuáticas que jugaban en sus aguas. Mientras observaba a sus compañeros, Fai sintió una mezcla de orgullo por ellos y una renovada ansiedad por su propia prueba. Todos parecían tener un propósito tan claro, misiones que eran esenciales para la vida. Pero ella aún no entendía completamente el suyo. El fuego era destructivo, peligroso y no podía ver cómo encajaba en el cuadro más amplio de sus habilidades. Finalmente, llegó su turno. Con el corazón latiendo con fuerza, Fai se adelantó al centro del campo, donde todos los ojos estaban puestos en ella. El maestro Caen la observó con una expresión que mezclaba expectativa y comprensión. Fai comenzó el maestro. El fuego es un elemento de gran poder, pero también de gran responsabilidad. No sólo destruye, sino que purifica, transforma y da vida en formas que a menudo no vemos de inmediato. Tu misión es demostrar cómo el fuego puede ser un catalizador para el cambio y la renovación. Fai respiró hondo, tratando de calmar los nervios que se agitaban en su interior. Cerró los ojos y se concentró en la sensación familiar del calor en su pecho. Esta vez no intentó controlarlo con fuerza, sino que dejó que fluyera naturalmente, aceptando su presencia en lugar de luchar contra ella. Cuando abrió los ojos, una llama suave danzaba en la palma de su mano. Era pequeña, pero brillaba con una intensidad que no había sentido antes. Fai extendió la mano hacia el suelo y dejó que la llama cayera. Al principio no pasó nada, pero luego el fuego comenzó a expandirse, no de forma destructiva, sino con un propósito. El fuego se extendió por el campo, tocando la tierra, las plantas y el aire a su alrededor. En lugar de consumir todo a su paso, el fuego se transformó en un agente de cambio. Las plantas que parecían marchitas empezaron a revivir, brotando con nuevos colores y vida. Las rocas frías comenzaron a brillar con un calor suave, como si estuvieran siendo forjadas de nuevo. Incluso el aire parecía más limpio, más fresco, como si el fuego hubiera quemado todas las impurezas. Los otros estudiantes observaban en silencio, sorprendidos por lo que veían. El fuego de Fai no era sólo un poder destructivo, era un poder de renovación, de cambio, que afectaba todo a su alrededor de maneras que ninguno de ellos había esperado. Fai sintió una paz interior que nunca había experimentado. Por primera vez, entendió su lugar en el mundo, el propósito de su poder. El fuego que tanto había temido y tratado de controlar era, en realidad, una fuerza de equilibrio, necesaria para que la vida continuara y evolucionara. Cuando el fuego finalmente se apagó, dejando el campo en un estado de armonía y vitalidad, Fai se dio cuenta de que había pasado su prueba. No sólo había demostrado su control sobre el fuego, sino también su comprensión de lo que significaba ser su portadora. El maestro Caen se acercó a ella, su expresión llena de orgullo. Has encontrado tu propósito, Fai. El fuego no es sólo un poder. Es una responsabilidad y un privilegio. Lo que has mostrado hoy es sólo el comienzo de lo que puedes llegar a ser. Fai sonrió, sintiéndose más ligera y segura de sí misma que nunca. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Y con eso, estaba lista para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, bañando la academia en tonos dorados y anaranjados, mientras Fai se preparaba para su última prueba. Había llegado el día en que los estudiantes demostrarían todo lo que habían aprendido y encontrarían su lugar definitivo en el mundo. La atmósfera estaba cargada de emoción y nerviosismo. Todos los estudiantes estaban listos para presentar lo que representaba su poder y su misión en la vida. Botter, Lumen, Terra y los demás ya habían demostrado sus habilidades, cada uno revelando un destino que se alineaba perfectamente con su elemento. Pero el momento de Fai era diferente. Sabía que su prueba no sería sólo una demostración de poder, sino una declaración de quién era realmente. El maestro Cain la llamó al centro del gran círculo de piedra en medio del campo de entrenamiento. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero esta vez Fai no se sentía ansiosa ni temerosa. Sabía que estaba lista. Fai, comenzó el maestro, has recorrido un largo camino desde que llegaste aquí. Has enfrentado tus dudas, tus miedos y has aprendido lo que significa ser una portadora del fuego. Hoy queremos ver cómo eliges usar ese poder para marcar tu camino. Fai asintió y cerró los ojos, respirando profundamente. Recordó todos los momentos que la habían llevado hasta aquí, los primeros días de inseguridad, la frustración al ver el propósito claro de sus compañeros y finalmente el momento en que entendió la verdadera naturaleza de su poder. Abrió los ojos y esta vez no invocó una simple llama. Extendió ambas manos hacia el cielo y un rugido bajo comenzó a resonar en el campo. Desde el centro de su ser, Fai convocó un fuego puro, no sólo caliente, sino lleno de vida. Las llamas brotaron de la tierra, pero no como un incendio devastador. En su lugar, el fuego formó un círculo protector alrededor de la academia, una barrera de calor y luz que parecía latir al ritmo del corazón de Fai. Dentro de ese círculo, todo el campo se transformó. Las plantas crecieron más fuertes, las piedras se iluminaron y el aire se llenó de energía vibrante. Los demás estudiantes miraban con asombro mientras el fuego de Fai tocaba cada rincón, renovando y fortaleciendo lo que tocaba. Pero eso no era todo. Fai sabía que el fuego no sólo podía proteger y renovar, también podía guiar. Con un movimiento de sus manos, dirigió las llamas hacia el cielo, donde se transformaron en una serie de señales brillantes que se alzaron como antorchas. Estas señales estaban destinadas a ser vistas desde lejos, un faro para aquellos que buscaban su camino en la oscuridad. El maestro Caen observó todo en silencio, asintiendo lentamente con aprobación. Has hecho más que controlar tu poder, Fai. Has comprendido que el fuego no es sólo una herramienta de destrucción, sino una fuente de luz, renovación y guía. Has encontrado tu misión, ser una protectora, una renovadora y una guía para los demás. Fai sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Finalmente había encontrado su lugar, no sólo en la academia, sino en el mundo. El fuego dentro de ella, que antes la había intimidado, ahora era una fuente de fuerza y propósito. Mientras las llamas comenzaban a bajar, dejando el campo en un estado de paz y renovación, los estudiantes y maestros comenzaron a aplaudir. Botter, Lumen, Terra y los demás se acercaron para felicitarla, cada uno reconociendo la importancia de lo que Fai había logrado. Con la prueba final concluida, la ceremonia de graduación tuvo lugar esa misma noche. Cada estudiante recibió un emblema que simbolizaba su elemento y su misión. Cuando llegó el turno de Fai, el maestro Cain le entregó un emblema dorado con la forma de una llama. Este emblema simboliza tu conexión con el fuego, pero también tu responsabilidad como portadora de su luz. Fai tomó el emblema con reverencia, sintiendo su peso en sus manos. Este no era solo un símbolo de lo que había logrado, sino de lo que estaba por venir. Sabía que su viaje no terminaba aquí, de hecho, estaba solo comenzando. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Fai se sentó junto a sus amigos, todos contemplando el futuro que se abría ante ellos. Cada uno tenía su propio camino por recorrer, pero sabían que siempre estarían conectados por la experiencia compartida en la academia. ¿Y ahora qué? Fai preguntó Botter con una sonrisa. Fai miró las estrellas y una llama suave danzó en la punta de sus dedos. Ahora sigo adelante. Hay un mundo allá afuera que necesita luz, renovación y guía. Y yo estoy lista para hacer esa llama en la oscuridad. Con eso, Fai supo que había encontrado no solo su poder, sino su propósito. Y con cada paso que daba hacia el futuro, el fuego dentro de ella continuaría ardiendo, iluminando el camino para ella y para aquellos que la siguieran.